Para nosotros es un orgullo, la verdad que 29 personas pueden no solo recibir de parte del Estado recursos para poder iniciar un negocio, una actividad comercial, un entendimiento, sino que sobre todo van a poder recibir la formación que trae manejado por ellos, ya que las ideas pueden ser muy buenas, pero tienen que estar respaldadas por la formación técnica, podríamos decir en torno a lo que significa insertarse en un mundo que es complejo. Chile de verdad cambiaba en los últimos años. El fósil se creó en el año 1990 en el gobierno que decía el término. De ahí a la fecha ha generado una cantidad importante de iniciativas para poder ayudar a la familia a superar los problemas sociopolíticos que tienen para superar la vida de pobreza y poder emprender actividades que les permitan por un lado generar más ingresos a la familia, mayor oportunidades y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida. Y eso es lo que el fósil ha hecho, está haciendo. Esperamos que también en el próximo año, en los presupuestos de la Nación, que a lo largo de cada año al evento, a lo largo de todo el ejecutivo, se pueda mantener este tipo de iniciativas que son tan relevantes para que las familias que puedan salir con su iniciativa puedan chufar y puedan insertarse en lo que va a la hora. Muchas de las que le entregamos a su manera del certificado nos decían esperamos que nos den la oportunidad. La oportunidad se ha dado por ahí mismo al poder incorporarse este programa del fósil al haber cumplido todas las etapas que están establecidas hoy mismo y al estar hoy día acá certificándose y recibiendo los recursos para el emprendimiento. A nosotros nos corresponde como comuna entregar la oportunidad de acercar sus emprendimientos, sus productos, sus servicios al público final, al consumidor. Y para eso se quiere que la comuna esté funcionando, esté creciendo. Que sea una comuna que efectivamente genere un movimiento dentro de la misma, que la gente tenga trabajo para poder comprar los productos, para levantar los servicios y a ustedes también tener la oportunidad con el tanto de poder hacer realidad con el fondo su sueño. Futillar, afortunadamente, es una comuna que está creciendo, tanto en población como también económicamente. Solo un modo ejemplo, contarles que hoy en la mañana estuve reunido con un empresario que está trabajando en el proyecto Patagonia Virgen, que está ubicado en parte de la distancia larga, ¿verdad? Que van a comenzar con el trufo en Chamboco una cantidad importante de departamentos para familias que van a hacer inversión ahí, para vivir, o al menos como vivienda de graneo, pero que van a generar un movimiento distinto que hoy en la mayoría en el aspecto turístico. Y el turismo no es justamente el eje productivo que a los años nos va a permitir lograr acercar el público final, los consumidores de ustedes. Y en ese sentido, estamos creando todas las condiciones para que el empresario pueda invertir en furia, confíe en furia, considera que es el objetivo importante, como en su momento lo fue por Tobares, que logró crecer a través del turismo, también la oportunidad de llegar a furiar de trabajo y también, por supuesto, de posibilidades de negocio en el que le hacen esta tarea, un entendimiento, una vocación de vida. Por tanto, así que eso estamos comprometidos. Contamos con respaldo, por supuesto, de instancias como el Fósil, del gobierno que tiene que hacer su aporte y también de manera de recursos, capacitación. Y por supuesto, igual, esperamos, verdad, que en el próximo año tengamos recursos para poder generar un lugar donde ustedes puedan comercializar el producto. No queremos verla en la caída, queremos verla en un lugar adecuado, ángulo, por ejemplo, el centro comunitario que ha sido realmente, digamos, un lugar privilegiado para poder generar este tipo de encuentros, capacitaciones, verdad, y crecimiento de la comunidad, pero sentimos la necesidad de tener un lugar en un pacífico, ya me hace fe, ya me hace que lo ponga a guardar, donde efectivamente cada uno de ustedes tenga un espacio para poder, algunos días de la semana, dependiendo, digamos, de la capacidad que tenga ustedes, acercarse al público final ofrecer sus productos, sus servicios, con el poder, tener la oportunidad de generar ingresos. Veinte solamente las usuarias que tenemos en este edificio, pero un proyecto muy significativo para nosotros, porque la gran mayoría son mujeres. Así que estamos muy contentos de poder apoyarnos en esta nueva iniciativa, como Brasil. Poso es un servicio que lleva muchos años ya trabajando con ustedes, y especialmente con las familias del programa Puente, que es nuestro principal interés. familias con una gran motivación de esfuerzo por salir adelante. Así que esperamos que este apoyo que les estamos brindando como Estado sea bien ocupado, sea en representación de sus familias y les pueda generar los ingresos que nosotros esperamos y con ello mejorar un poco su calidad de vida. Esperamos que podamos atenderlas nuevamente. El próximo año, en 2012, tenemos nuevos programas de inversión, donde todas las personas que participaron del programa Apoyo al Microemprendimiento tienen la posibilidad de volver a recibir un apoyo de parte de FOSTA. Así que, mucha suerte en esta nueva etapa y que este apoyo al microemprendimiento les pueda servir. Gracias. 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 Gracias.